Yo puse a grabar al tiro. Me parece. Está muy bien. Oye, qué desastre. Estamos todos en locaciones diferentes. Sí. Mira, hay que decir que hoy es 28 de octubre. 28 de octubre. Otro cagazo más. 28 de diciembre. Y en realidad esto va a ser como Diálogos Inocentes todo el día. Porque este podcast estuvo y está a punto de no grabarse. Vamos a ver qué pasa. No sé, yo tengo poca fe. Yo estoy en la casa de una amiga que está de cumpleaños. Me vine acá y no me funcionó ninguna conexión a internet, ni el wifi, ni el celular. Tengo que cambiar el computador. Un desastre total. Hay cabros chicos que seguramente van a entrar, cosas que están advertidas. Por lo menos estáis en... Estáis en una... Estáis en una pieza bonita. Sí. Tú estáis como claramente como en la playa, ¿no? Pero libros ordenados. Yo me vine a la playa. Me fugué. Tomé la ruta rojo 1. ¿Vieron ustedes la casa del octubre rojo? Sí. La casa del submarino soviético. Tomé la ruta rojo 1, viste, por debajo. Nadie lo pide. ¿Cómo corresponde? Al capitán Marco Ramos. Estamos todos removiendo. Es un país infantil. ¿Cuándo aguantamos este nivel de control por parte del poder? ¿Cuándo? Si somos grandes, todos nos sabemos cuidar. ¿En serio pensáis eso? Es que tú sabes cómo es eso. Eso pienso. Es un buen punto. A ver, Mayor, ¿cómo estáis? Te saludamos a todo esto. Mayor, te escuchamos. Si lo de Mirko es impensado. Yo te escucho, yo te escucho, Alberto. ¿Me escuchan? Yo te escucho, lo que pasa es que Darío está en una ruina de tecnología hoy día, pero... Darío está, pero... En mi peor momento. Ahora no te escucho, Alberto. Estamos, pero van como los tres chiflados. No, bueno. Escuchamos, Alberto. A ver. Está, pero está cerca al mundo del vino, Alberto. Así que puede ir a tomarse algo y volver. Al lado del mundo del vino, sí. Se alcanza a percibir. Pero sí, llevo mucho rato porque dije, qué mejor que comprar, está de cumpleaños mi señora, entonces, qué mejor y está lleno, pero lleno. El día de las devoluciones, el día de las devoluciones, los cambios, todo eso. La gente cambiando, claro. Claro. La falta de cultura, el consumo, yo jamás hubiera cometido ese error porque yo soy un fanático del mall. Uy, pero se pasó, está lleno. Ahora, lo notable es que me llega a atender, me vengo a tomar un café para buscar un lugar y un muchacho llega y me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Y esto en algún momento tenía que pasar, encontrarme con alguno de ustedes aquí. No es fácil, le dije yo, pero sí, ocurrió. Y es mi último día, me dijo. Así que se termina sus funciones y se va entonces con la cosa nuestra. Yo tomé la decisión, no se la he informado todavía, pero tomé la decisión, ando de casualidad con un un libro en la maleta, se lo voy a regalar. No importa, le doy otro. Es la emoción. Muy bien, el podlatch. Un podlatch. Oye, Darío, ¿te escuchamos o no te escuchamos? Sí, espérate. Le voy a informar en este minuto Hemos vuelto, hemos vuelto, colegas y amigos. Supieran las cosas que se dijeron justo antes. Sí, lo importante es que estamos vivos, lo importante es que Macari superó el cordón sanitario con, ya, pero espérate, yo, no está en pauta y yo, estas son las típicas weas que nos metemos a veces en un forro, ya, porque, Obvio, obvio, pero para eso estamos, cierto. Ya, ya, pero, ok, efectivamente tú estás ahí diciendo, hiciste una entrada ahí a lo tuyo, a la altura de la rodilla, para decir, pierna arriba, para decir que efectivamente estas lógicas de control y de infantilizar en un sentido, digamos, peyorativo a estos adultos que no son capaces de controlar, tú decís que no tiene sentido, que efectivamente estas medidas restrictivas, toque de queda, cordones sanitarios, etcétera, etcétera, que, ¿cuál es la opinión de fondo? Porque a mí parece, pareciera, y quizás represento a parte de la calle, que finalmente uno dice, bueno, puta, si no nos hacen toquequea, reconozcamos, estaríamos quizás hasta las cuantas de la tanta y contagiándonos permanentemente, o tú decís que no. Es un círculo vicioso de cosas porque digamos que hay una pandemia, una pandemia que requiere un régimen especial, que nos cuidemos, ¿no? Y eso, básicamente, se trata de mantener la distancia social, yo me lo aprendí de memoria, parezco periodista de radio, bueno. Notero. Usar mascarilla y lavarse las manos, ¿sí o no? Sí. Bueno, en algunos meses deberíamos haber incorporado eso porque somos adultos todos, y entonces, si hay alguien que no se comporta como adulto, no hay que tratarlo como niño y reprimirlo, porque eso confirma el comportamiento infantilizante, es decir, quiero más la sanción social que en este control del gran hermano que tenemos de facto, ¿no? porque no se puede a un sujeto restringirle al nivel por un grupo, tres meses está bien, ya tuvimos el invierno al principio, no sabíamos aceptable, pero llevamos un estado de emergencia permanente, recorriendo una columna Renato Garín en el mostrador de hace años, no me acuerdo si 2003, 2014, más, vamos al estado de emergencia permanente, entonces, le entregamos atribución a la autoridad sobre sujetos libres, individuos libres, y adultos que son excepcionalísimas, que son excepcionalísimas, es más importante que ir a votar en la libertad de desplazamiento, pero mucho más, entonces, toda la conversación pública está permeada sobre la idea que democracia igual ir a votar, ¿no? y campea en buena parte la opinión pública, si no, no podría existir, este autoritarismo tan chileno de facto, ¿no? Estamos llenos de normas y sanciones y restricciones y justamente estas circunstancias y, bueno, y todo el cuerpo médico partiendo por el colegio médico están en la misma línea, ¿no? Nadie se sale en Chile de la izquierda hasta la derecha del discurso autoritario, del discurso paternalista, del discurso del control, y a mí eso me revienta las pelotas profundamente porque eso es lo que nos hace subdesarrollados justamente, si en la pandemia no toda la gente reacciona como debe reaccionar, bueno, es el momento para que la gente que no lo hace madure, pero tiene que haber una campaña para eso, ahora, claro, hay un gobierno deslegitimado en el suelo que tampoco es una voz autorizada para justamente conducir un proceso sano o de maduración de la sociedad entonces estamos en un círculo vicioso pero todos somos responsables como sociedad de esto el gobierno se aprovecha pero a la gente tampoco le importa mucho que las restricas están acostumbrados a que el jefe los mande la señora los mande a que todo el mundo los mande oye un comentario solo para darle el pase a Alberto para hacer una reflexión que estaba pensando mientras hablaba que en realidad curiosamente fue en los primeros meses de la pandemia en que hubo estoy hablando de abril mayo así como instalada en que hubo mucho y lo comentamos harto en los podcast porque había todas las semanas artículos de pensadores filósofos a nivel mundial sobre justamente como las implicancias políticas de la pandemia me acuerdo mucho por ejemplo de Biu Yul Han todo el planteamiento incluso efectivamente esto quizás iba a permitir que las sociedades de carácter más autoritaria donde el Estado era mucho más fuerte incluso podían salir beneficiadas incluso lo planteaban esta lógica digamos de la guerra comercial Estados Unidos-China en términos de incorporar un modelo hubo mucha reflexión en un sentido y en otro en fin mucha gente que escribió hubo incluso compilado y ahora que lo pienso a nivel por lo menos digamos como de esta reflexión más masiva yo creo que hubo un minuto después de 3, 4, 5, 6 meses de pandemia en que se naturalizó tanto que el debate insisto se debe estar produciendo igual pero así como que nos aparezca de manera como todos los domingos en los suplementos dominicales como que desapareció de hecho ya se dejó de discutir el poder el poder va ganando pero es interesante estamos en 1984 fueron fusilados en la práctica fueron fusilados o sea Agamben lo hicieron polvo polvo pero polvo tuvo que salir a defenderse que inició la pandemia claro claro entonces en el fondo hay un fenómeno a ver yo creo que hay varias cosas de las que de las que dice Mirko que son ciertas o sea yo creo que lo indicado no es tanto la pandemia en sí misma como el hecho de la forma en que ha reaccionado el mundo a la pandemia y esa reacción generalizada es un fenómeno en sí mismo no es una casualidad ni o sea ese es el en términos sociológicos ese es el gran fenómeno que lo decíamos los días o sea efectivamente además los países autoritarios tienen ventajas comparadas para situaciones como esta a propósito de la pregunta que yo hacía el otro día por la situación de China me puse a investigar y hay más o menos consenso de importantes médicos y expertos en el mundo de que las medidas ultra restrictivas de los primeros días permitieron que efectivamente quebraran por completo toda posibilidad de aumento de los contagios entonces fueron muy rápidos y muy violentos en algo que además con una población que tiene una una conducta de respeto a la autoridad entonces lograron frenar el asunto entonces claro la pregunta es si es lógico si en el fondo y esto es una pregunta super interesante la pregunta la pregunta es si en el fondo la probabilidad de salvar vidas es suficiente mérito para detener las libertades de las personas y es una pregunta pertinente porque en una pandemia estamos todos sensibilizados por la pandemia pero está lleno la pandemia va por ejemplo va a tener una cantidad de muertos en el mundo que va a ser un poco más alta de lo normal en enfermedad respiratoria y en Chile lo mismo o sea en Chile si uno mira los niveles de mortalidad general la mayor parte de los meses de este año van a ser muy parecidos con un par dos o tres meses que son los meses álgidos escapados pero con medidas de control hagamos la salvedad que efectivamente eventualmente sin este control podría ser tres veces más cuatro veces más cuatro veces más que aún así no llega a ser un aumento de toda la cantidad no se va a duplicar la cantidad de muertos del mundo no va a pasar una cosa como esa eso hay que tenerlo sobre la mesa estamos hablando de que ese es el escenario general eso lo podríamos revisar lo hemos visto en alguno de los seminarios que hicimos hace tiempo mostramos los datos como efectivamente se veía ya desde el principio que los datos estadísticamente no se iban a mover tanto más de lo normal ahora efectivamente con medidas de control la pregunta es una pregunta relevante porque en el fondo ¿por qué una persona va a estar obligada a cuidarse? bueno hay una razón la razón es que finalmente esa persona puede en su conducta generar un riesgo para terceros si y no porque los terceros podrían entonces guardarse la pregunta a mi juicio en términos de políticas públicas es otra hay una pregunta fantástica que hay que creo que es importante muy larga de desarrollar pero hay una pregunta de políticas públicas relevante y es por qué no fuimos capaces de tener un mínimo de innovación digo no solo en Chile en todas partes pero Chile tiene una ventaja que los casos te llegan con la experiencia comparada conocida en Europa o sea tú vas dos meses tarde y eso es una gran noticia es fantástico para efectos de planificación la pregunta es por qué tú sabiendo que te podía afectar estoy hablando en el propio idioma del gobierno sabiendo que te iba a afectar la economía duro durísimo Estados Unidos le pegó muy duro en los primeros momentos cayó en un momento 15 puntos el empleo en un mes una cosa sorprendente bueno en esas condiciones la pregunta es por qué no se invirtió mucha plata en por ejemplo tener mecanismos que permitan que la gente se pueda mantener en su casa con todas las condiciones de salvaguarda con tecnologías de conexión con aparatos de conexión con aparatos radio con médicos de zona en fin por qué no podemos montar un sistema distinto cuando se supone que gran parte de la expectativa de las personas es que tenemos una capacidad tecnológica humana hoy día de desarrollo para poder hacer eso por qué no pudimos hacerlo y por qué no fuimos capaces de innovar esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a mi juicio pero yo creo que la pregunta que plantea Mirko es súper legítima a mí no me parece relevante andar condenando a las personas que salieron que no salieron que hicieron esto que no hicieron lo otro me parece que esa conducta es una cacería de brujos que la entiendo la entiendo por el momento en que vivimos en el mundo y la entiendo porque estamos plagados de gobierno que durante mucho tiempo cada vez que había que hacer salud pública o educación pública no la hacían yo estoy completamente claro que eso es relevante y obviamente las medidas de salud pública deberían ser fundamentales pero las medidas de salud pública son mucho más grandes mucho más importantes mucho más imponentes que obligar a las personas a quedarse en su casa que tengan que o sea de hecho desde el punto de vista de los fundamentos y esto ojo esto es bien interesante los fundamentos académicos entre comillas de las medidas de toque de queda que yo no comparto son existen o sea lo que está viendo Piñera es que los informes de las universidades gringas dicen que los niveles de contagios son más frecuentes en actividades dentro de los hogares en fiestas la probabilidad es más alta y por tanto entonces con la restricción nocturna evitan ese tipo de eventos o sea tiene un fundamento sí entonces me parece que es interesante meterse en esa disquisición pero sin olvidar el fondo del asunto el fondo del asunto es de verdad si esto dura dos o tres años vamos a dejar a personas sometidas a todo el daño que significa también eso somos animales sociales y la economía también somos mamíferos somos mamíferos la tradición biológica nuestra condición es de mamíferos no de reptiles la ley del miedo también ahí me pasa el miedo yo solo compartir dos reflexiones cortas que además las hago porque me parece que están como en las antípodas y que es complejo porque en el fondo uno transita en general por una pero también debe transitar por la otra tiene que ver con lo siguiente yo creo que uno de los problemas del manejo de la pandemia en Chile el problema con el gobierno etcétera es lo que uno ve permanentemente y por eso yo creo que hay una molestia exacerbada incluso de los que creen que la pandemia es lo más terrible que hay que cuidarse y que andar con mascarilla en todas partes hasta los que tienen una mirada en realidad más bien más compleja respecto a las medidas del miedo social de los confinamientos de la limitación de libertades de la jornada de excepción porque además la pandemia en Chile está en el contexto también del estallido evidentemente y por lo tanto es indisoluble la realidad política de un gobierno desmoronado antes del inicio de la pandemia transitando con la pandemia cuesta pero lo que digo es que ahí hay una discusión y yo creo que hay una molestia generalizada por lo que uno ve como inconsistencias si el tema es hoy día en la mañana miraba una fiesta en una playa de Antofagasta 43 personas detenidas porque había 43 personas en la playa bueno 43 personas ahí en la mitad de un carro de metro todos los días y eso la gente lo ve entonces o sea ya cuando veís nomás la gente que hay en un metro en el metro de Santiago en horario punta ya esa es tu base o sea no veís por nada más que eso entonces yo creo que hay un tema de inconsistencia entonces uno en general tiende a tener ahí una pelea pequeña y naturalmente el mundo de la cosa nuestra probablemente mira críticamente las medidas erráticas que las ha habido de parte del gobierno de Piñera pero si uno deja eso un poquito de lado sin querer amarillar queridos compañeros y compañeras pasa que también estamos en un que las preguntas que ustedes dos hacen son preguntas que yo creo que son grandes mira cuando uno a veces sin ser un experto ni mucho menos pero cuando uno mira por ejemplo todo el análisis del pensamiento postmoderno que uno de sus puntos que uno puede marcar con fuerza es el tema de la segunda guerra mundial es como gran símbolo Hiroshima y Nagasaki es decir la conciencia de la humanidad de su propia autodestrucción y que eso hace colapsar un discurso de la modernidad y justamente abre un espectro bueno estoy haciendo la analogía para pensar cómo ahora vamos a pensar el futuro de la humanidad en contexto de pandemia porque pareciera ser que esta pandemia a diferencia de otras anteriores por el estado de avance de la civilización etcétera y por la precariedad ¿cachai? del contagio creo que efectivamente viene para quedarse y probablemente en las próximas décadas vivamos fenómenos similares o análogos con otro tipo de dramas globales de muy alta expansión y de muy rápido crecimiento y yo creo que eso nos abre una pregunta filosófica y política que no está en la contingencia pero que igual es súper relevante pero bueno es difícil a veces lo tuitei el otro día que el final del libro 1984 de George Orwell comillas lo importante es mantener a la población en estado de continuo miedo por lo que las noticias se contradicen de un día para otro así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable justificando cualquier abuso de las autoridades eso escribió George Orwell por allá en los años 30, 40 no me acuerdo bien en su novela 1984 haciendo una clara anticipo de esta distopía bueno de hecho para bajar a la tierra del cielo a la tierra lo más notable es que ese miedo que está extendido a mí en lo personal como periodista que la gente opine lo que quiera hay de todo en la viña del señor y en eso consiste esta cuestión Ana pero los periodistas y los medios son súper homogéneos o sea los que tienen micrófono es como una tabla una tabla rasa de cuídense por favor necesitamos estas medidas restrictivas respete a la autoridad bueno loco es un periodismo tan irreflexivo tan incapaz porque es pagado porque es a sueldo porque es funcionario de ser crítico efectivamente ya no se sale la típica crítica del gobierno como gobierno pero nos ve más allá y nos ve más allá del sistema de poder como los medios son parte del propio sistema de poder entonces se le inocula esa cosa tenemos que ser responsables y los datos oficiales y tu reflexión y tu capacidad de reflexionar críticamente fuera fuera porque porque aquí más poderosos que el gobierno y que los carreros son los medios estamos en la era en el tiempo del poder de las comunicaciones entonces ahí el discurso del miedo y el discurso de la sanidad que es realmente fascista fascista si o sea los nazis apuntaban a mejorar las condiciones de higiene de la raza pues y fueron respaldados por parte importante de la población en su minuto no eran un grupo marginal es un poco lo mismo es un poco lo mismo no hay espacio para el disidente para la voz diferente para preguntarse para cuestionarse nada bueno porque la reflexión porque la reflexión encierra un gran riesgo que es equivocarse entonces para no equivocarse mejor sencillamente a nivel de los medios va todo en la fila porque el periodismo chileno es así pero el periodismo chileno es así se sube en toda la misma micro esto es los famosos frentes de cobertura los periodistas tienen frente los que cubren economía los que cubren deporte los que cubren política andan todos juntos entonces si uno tiene un golpe se lo cuenta a los otros porque después nadie es golpeado porque así nadie es reprendido y nadie en el fondo después arriesga su trabajo nadie se quiere salir de la manada heavy a mí me parece que lo que plantea Mirko a mí me convoca y lo que tú dijiste Darío respecto a la escuela de Frankfurt tiene mucho que ver con esta época bueno Bunchul Han dice una era pornográfica donde lo único lo único que existe es aquello que está positivamente visible de modo brutal completamente intenso o sea si no no existe entonces en medio de ese tipo de era la tendencia entonces a que nos quedemos con este tipo de mensajes que son un bloque gigante que se impone por delante frente al cual no hay nada que hacer y finalmente yo por ejemplo hoy día hoy día ya están los rumores de que finalmente habría desistido no sé Beatriz Sánchez de ser candidata por el Frente Amplio no es que desistió ella sino que no le quedó otra que desistir pero pero más allá de eso ahí está el costo también que se paga cuando tú simplemente andas siguiendo el bloque o sea el bloque dice hay que ir para allá y tú sigues eso yo creo que yo creo que es importante que cada que cada cada grupo cumpla su rol y se entienda que cumple su rol haciendo aquello o sea el el colegio médico estuvo perfecto haciendo lo que hizo porque al colegio médico tampoco le ofrecieron tampoco el gobierno le dijo mira lo que pasa es que tenemos todo este plan de innovación queremos hacerlo de tal manera ya y tenemos una teoría detrás y tenemos unos arboristas expertos que nos dicen que esto existe ya en ningún momento hicieron eso ya sencillamente dijeron a nosotros nos parece esto ya es que a nosotros nos parece esto otro ah bueno veamos quién tiene más quién gana el gallito ganó el colegio médico y se acabó el asunto entonces en el fondo el efectivamente yo creo que el punto de fondo es lo que no podemos perder como sociedad es que en el ejercicio de cuando intelectualizamos este análisis no puede ser que tengamos restricciones no puede ser que tengamos restricciones que no que hayan cosas que no se puedan decir que hayan cosas que no se puedan discutir como parte del análisis intelectual del asunto sin necesidad de por ello tolerar permitir o considerar pertinente las teorías conspirativas ni nada sino que sencillamente oye ¿cómo vas a discutir? lo distinto se considera irresponsable por lo menos hasta que en los medios la cuestión es homogénea porque cualquiera que se sale de esa fila está siendo irresponsable como que hay un aclaro ordenamiento en torno a un conjunto de valores está muy bien es una opción pero puede haber otro ordenamiento y otros valores bueno y por eso ahí se juega la democracia no se juega en la elección de presidente pero por lo mismo a mí me pasa en esos temas lo hemos conversado varias veces acá que yo siempre sospecho ya bajando un poco como al terreno más político cotidiano por ejemplo el tema de la emergencia de candidaturas en la oposición que hay como una fiebre así como que van emergiendo como callampa etcétera y que eso se le da cobertura y la caden que hoy dice hoy día babosada y se le da cobertura a mí justamente eso lo estábamos hablando recién en formato pandemia lo plantea Mirko interesante pero digo que en general hay una realidad que se resiste a desaparecer y entonces claro efectivamente los medios tradicionales ya no tienen el poder de definir la agenda ni lo que piensa la gente pero lo que siempre hemos hablado y es una apuesta al vacío porque es difícil cuantificarlo pero yo sigo dudando permanentemente sí de la capacidad de a la larga no de manera tan lineal ni tan absoluta de los medios sí de definir lo que existe y lo que no existe y en ese sentido eso me parece crítico también ¿cachai? más allá de los esfuerzos de espacios alternativos como este y otro digamos ¿cachai? nos instala un marco de la conversación que es súper estrecho y es súper homogéneo que está súper digitado al final del día o sea hay un grado de disenso dentro de ese esquema que genera una ilusión de participación de pluralismo y de diferencia pero eso es una ilusión porque lo que debería estar en cuestión es este set de restricciones a ver inauditas en el tiempo al desplazamiento y a la libertad de las personas que son cuestiones sagradas en la democracia no hay libertades personales no hay democracia aunque podamos ir a votar por fulanito sudanito venganito da lo mismo bueno y por eso que en los países serios los países que tienen democracia consistente mucha gente salió a protestar contra las restricciones en Alemania en Europa en Estados Unidos o sea eso no es casual los países con democracia en forma donde se toman en serio que un ciudadano pueda disentir del pensamiento oficial de la voz de la oficial en eso consiste la democracia ahora déjame decir que efectivamente en los casos que tú das y la mayoría de ellos lo que aparece es no es la reivindicación del espíritu crítico sino que sencillamente una pelea muy ramplona de sectores en general ¿cachai? medios de la población de ideas más bien de extrema derecha de decir no estados porque no aparecieron los milleis no te quedes con la caricatura no te quedes con la caricatura sudaca estoy hablando de Europa no weón box estoy hablando de los seguidores de Trump en Estados Unidos de los neonazis en Alemania que no son los únicos estoy de acuerdo pero digo que las expresiones más públicas en general vienen de esos sectores dicho esto estoy de acuerdo con la crítica es que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio que cuando lo que pasó en gran medida por eso se callaron las voces críticas es porque al no haber espacio para ese espesor lo único que quedó fueron las versiones críticas que venían sencillamente a decir tonterías como no existe el virus claro o sea cosas por el estilo entonces entramos ya en una dinámica que es completamente ridícula que es cuando ya empiezas a negar te silenciaste Mayor Mayor estás completamente silenciado Mayor está silenciado hagámosle señales Mayor te conectó parece el micrófono está ahí silenciado ahora Mayor Mayor salió con micrófono ha salido preparado y lo agarra como artista está ahí como Freddy Mertz con el de aquí acercándose no no te escuchamos oye ¿por qué compraron esos micrófonos chacha y no los que yo les dije? no estos son mejores que los tuyos oye no se te escucha Alberto así que tómate tu tiempo y y conecta bueno el poder el poder lo ha caído una vez más a ver ahí para que Arauzco me ha callado ahí sí ahí sí te escuchamos igual Freddy Mertz oye el grupo Zaid la iglesia sí sí ya no hay mucho que se está desconectando no ya se te olvidó en lo que estaba ahí obviamente ¿no? oye ayer me acordé a propósito de Julio Iglesias Náquer pero me acordé ayer me puse a escuchar Julio César el Ave María de Rafael de España qué maravilla es bueno Rafael el fascismo con sentido es muy bueno Rafael es muy bueno Rafael oye el a ver primera cosa porque ya se nos va si no se nos va a olvidar el la próxima semana ya tenemos el seminario del padrino lo quiero solo esbozar porque después quiero entrar un poquito lo que alcancemos en coyuntura pero el el padrino la próxima semana y hoy día ya lo hicimos público porque había rumores algunos nos escribían si era cierto no era cierto ya podemos confirmarlo con todas sus letras que hemos incorporado como corresponde al al quinto en este caso al cuarto mosquetero a don Vito o don Fernando don Paulsen a Fernando Paulsen que se integra como parte de este staff digamos para que seamos cuatro en escena y más nos critiquen de 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 la falta de construcción de este equipo pero bueno si es el seminario de la 50 ley del poder en el padrino que quieren que quieren por favor por favor cuánta cuánta musquera había en la reunión de Solotzo con Vito claro sería sería insultante oye así que bueno en fin va a estar Fernando Paulsen sería canónico claro claro sí ya hemos dicho siempre la cosa nuestra tiene festival por supuesto esto es un seminario de derecha lo hemos dicho por todo lo alto así que con un seminario de derecha estamos hombres oye ya la próxima semana miércoles 6 partimos sí pues miércoles 6 porque es versión larga estamos en la recta final así es estamos en la recta final así es y es con Fernando Paulsen que va a estar un par de días ahí en el inicio y todo pero más va a tener un rol muy interesante y divertido al final porque vamos a hacer la habitual entrega de los Padrino Awards y ahora vamos a hacer la entrega ya de los Padrino Awards con todas sus categorías el premio el Vito Corleone del año el Fredo el Michael el Sony etcétera y otros pero lo vamos a hacer además en todo el 2020 hemos hecho algunas entregas parciales durante el año pero ahora vamos a hacer les puedo decir ahora les puedo decir al tiro al tiro quién es Fredo no unánime unánime bueno nosotros vamos a defender candidatos el público va a opinar va a votar va a mostrar en Twitter lo que hacemos actualmente pero esta vez no lo va a elegir el público los ganadores los va a elegir solo el Don Don Fernando Paulsen así que lo invitamos él está súper contento de participar y Napo tenemos puro cliente y después bueno seguimos con los otros dos fines de semana con los dos seminarios así es todavía está la oferta de lleve tres seminarios al precio de dos al precio de dos con un libro regalo el seminario de Piñera al enterrador que es como el 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 aconsejo de de Piñera más agosto con va a estar ahí la Matipólitzer va a estar el Pirincho también o no hablaste con el Pirincho Darío va a estar Pirincho está con algunos temores de su viaje a Chiloé pero lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar va a estar ya vamos a poner wifi en la isla vamos a cerrarle Chiloé para que no pueda ir lo vamos a cerrar lo vamos a cerrar lo vamos a cerrar una llamada una llamada y se cierra y después en el fin de semana siguiente tenemos los medios y la rebelión de las masas los medios de comunicación donde en realidad por supuesto que hay ahí un nombre con un cartel gigante pero a mí me parece que probablemente lo que va a tener más sabor en ese seminario es la desclasificación pero así completa en pelota sin siquiera calzoncillo que van a ser Iván Weissman y Mirko Macari de el mostrador el medio por de pronto impugnador de la última década más relevante a nivel digital y que efectivamente fue el medio fue el medio cuando se hable en 100 años más de cuando partieron los medios digitales en serio en Chile se hablará obviamente del número uno el mostrador sí así que se hablará de Macari se hablará de Macari no del mostrador es verdad se hablará de Macari y eso lo van a clasificar y por si fuera bueno va a estar ahí también la Constanza Michelson con una mirada bien interesante un poco desde el psicoanálisis los medios qué es lo que pasa ahí en la cabeza qué es lo que pasa en la mente pero estamos negociando con Ortega y Gasset para que hable de la rebelión de las masas eso estaría muy bonito eso estaría muy bonito ojalá vengan los dos ojalá vengan los dos no si no los dos no uno no no tiene sentido el chiste clásico el chiste clásico somos clásicos y para darle el broche de oro vamos a tener en exclusiva quien sabe qué le parará el futuro a J.C. Julio César Rodríguez Julito César Rodríguez sí no yo creo que eso va a estar increíble porque de verdad hablando en serio la exposición que va a hacer sobre el tema de la televisión los medios etc y la conversación larga que vamos a hacer con Julio César ahí yo creo que es muy interesante alguien que en este minuto es probablemente la figura más relevante de la televisión chilena que está en el prime que es hoy en día el matinal más visto y donde además semana por medio qué semana por medio día por medio se sirve algún político algún poderoso o sea además es muy interesante esa conversación en primera persona respecto a los alcances o no la penetración de la televisión lo que confirma que los verdaderos poderosos no son los políticos son los dueños de los medios mucho más poderosos yo solo les quiero decir que yo sé que no le importa a nadie lo que voy a decir pero tengo que decirlo porque tengo son demasiadas horas de trabajo ya con esto he estado trabajando en una historia del siglo XX pero leída a partir de la historia de estos no son siempre pero son como 80 años de soledad digamos de la vida de los padrinos entonces es una lectura a partir de a partir de la historia del siglo XX pero desde la película jugando entonces con cada época para entender con foco obviamente en los grandes procesos y en Estados Unidos y en Italia como elemento central obviamente buenísimo pero además con el Vaticano entonces además esa es otra cosa interesante que es como la previa de lo que en algún momento será el famoso seminario sobre el Vaticano que haremos alguna vez desde el Vaticano por supuesto como corresponde obvio como corresponde así que en latino solo quiero decir que he estado que he estado vuelto loco con eso así que solo decirles eso y quiero decirles además pensaba que he estado vuelto loco con los niños pero no no en estas semanas no he estado vuelto con los niños he estado vuelto loco básicamente con los envíos de los de los libros y las compras de la cosa nuestra porque este es un boliche donde nosotros envolvemos las cosas ¿ya? a los que le llegó una letra horrible esa letra es mía en el papel uno por uno todos los errores que hay que hay muchos ya de gente que no le llegó todas las cosas es culpa mía así que pero somos solidarios somos solidarios con Mirko pero pero quiero decir una cosa quiero decir una cosa es importante para la gente que quiera que cuando partan los seminarios sobre todo el del padrino tengan el libro que si van a hacer la compra lo hagan lo antes posible porque así nosotros alcanzamos a llevarle el libro a donde sea que vaya a tener que llegar a tiempo ¿ya? eso es bien importante así que pónganse las pilas en ese sentido porque de verdad los tiempos van a ir apremiando los que compren los últimos días va a ser muy difícil que obviamente les llegue el libro ¿vieron hoy la fotografía en la portada de la segunda de Mami Bachelet con Paula Narváez? esa es la portada las dos juntas ¿qué es eso? el anuncio la semana pasada es el comienzo de la operación que sigue con la portada de la segunda que probablemente es un negocio que armó el bacheletismo más que bachelet que son las chiquillas que tomaban té con la presidenta y que estaban siempre muy entusiastas de estar en el poder entonces cacharon la orfandad del PS y tienen su nombre ahí que bachelet duro que Paula Narváez está bien pero la orfandad permite que que florezcan mis flores bueno decía Axel Cali me parece que la cita cualquiera la puede pensar pero se la escuché a él ayer cuando decía bueno cuando en un conglomerado hay tantos candidatos porque no está quedando bien ninguno pero a mí lo que me interesa es la capacidad volvemos al tema de crear de crear una realidad y ante este mundo que todavía está absolutamente ni líquido yo diría gaseoso o sea pensemos que en 14 días más se cierra el proceso para la inscripción de los candidatos constituyentes que es una cueca en pelota que salen día por medio voces histéricas diciendo en esta dispersión la derecha pero que por otra parte también todo el mundo llama a la unidad pero a propósito de nada y las candidaturas o sea de verdad que hay una configuración que si uno la mirara yo agarrara los medios de hoy de mañana de ayer pareciera que no hubo pandemia no hubo estallido no hubo nada es decir los actores políticos tradicionales haciéndolas jugadas habituales la película zombie continúa ¿cómo? la película zombie continúa la película zombie continúa ahora la pregunta es ¿qué pasa con eso? porque eso tampoco es inocuo la pregunta es sencillamente este proceso en marcha se lo lleva por delante y son solamente los destectores o habrá acá una capacidad de generar un proceso de restauración y tengamos en los próximos 10 años una política pero de lo más clásica y normativizada y normal y aquí no pasó nada ni estallido ni nada ¿podrá pasar eso? ¡qué mierda! no, eso no puede pasar no, a ver lo que nunca hay que perderse es que todo puede ser peor que diferente había público estamos en vivo o sea o sea a ver es como la crisis del 29 o sea obviamente las cosas van a cambiar ¿ya? lo que pasa es que nadie garantiza que no sea peor entonces son cosas diferentes pero en el fondo es evidente que aquí hubo un punto de inflexión y que y que hay mucho una transformación gigante de hecho este mismo este mismo frenesí ¿ya? es porque en el momento del vacío mucha gente dice ni siquiera dice yo soy la respuesta dice ¿y qué pasa si yo soy la respuesta y no me he dado cuenta? a ver me tiro a la piscina a ver si la historia me dice que bueno porque puede ocurrir hay una ruleta hay una ruleta recomiendo recomendé acá la hora más oscura ¿no? la peleta de Churchill pero que describe el conflicto político que ocurre entre el minuto en que Churchill que es el gran disidente del partido conservador recordemos que el partido conservador liderado por Neville Chamberlain ¿no? había construido toda su política exterior para contener a Hitler a partir de un tratado de paz entonces volvió de las reuniones con Hitler con un papelito y se bajó del avión mostrando que tenía la paz con Hitler bueno a los días o meses Hitler había levantado las barreras del Anschluss había pasado a Polonia entonces el tipo que era una situación precaria entonces los liberales solo le otorgan justamente a los laboristas perdón le otorgan a la única figura que le otorgan algún grado de posibilidad de gobierno en el mundo conservador era Churchill y la película se trata de cómo Chamberlain y el primer ministro y el ministro de relaciones exteriores que después va a ser primer ministro se me va en este minuto que son los dos aliados ¿no? operan para cagar a Churchill y son unos pocos días que son esas horas más oscuras en que por una parte el ejército inglés y el francés están siendo arrastrados hacia la playa de Dunkerque Europa Occidental ha caído por completo viene la noche y sin embargo la película se trata de la pelea para cagar a Churchill no es que todo el mundo haya dicho ya a Churchill ahora y todos nos cuadramos y estamos en una gran crisis entonces eso es la política ¿no? eso es la política la política vive en una pequeña miseria deberíamos tener un seminario de tres días que tenga solo seis nombres elegir seis nombres de personas en la historia del siglo XX que es un siglo serio ¿no? entonces y agarrar ahí a Churchill a la Margaret Thatcher a Juan Pablo II a Stalin a Fidel a Fidel a Fidel agarrar gente seria bueno y al general Pinochet le falta un poco pero tiene algo sí pero tiene algo de hecho le falta un poco sí claro grande no es pero de poder entender pero gobernó 17 años no gobernó 40 años si hubieran sido 17 años esa es la gracia está la cuña está la cuña del podcast oye solo en esta cosa ya va a ir un poco en el tema este de la política que se resiste a morir mira hay ejemplos varios lo quiero entregar en una dimensión que es una y es simbólica da lo mismo pero me pasó ayer que vi estaban entrevistando en la red a José Antonio Kast yo no sabía que su hijo homónimo va de candidato a alcalde en San Bernardo entonces de hecho la alemátu ahí lo impugnaba entonces en el fondo pero me acordé pensé al tiro en la Pamela Giles con su hija y jastra digamos como candidata a constituyente en su distrito como su marido compañero como candidato a gobernador entonces José Antonio Kast pero esa es la política del siglo XX en Chile del siglo XIX del siglo XX es decir el mayorazgo con alguna versión con alguna transformación pero el mayorazgo llevado no solamente al terreno económico de tu patrimonio de plata sino de tu patrimonio político eso ha sido y eso no es la única versión de la política que está muriendo pero es una de ellas y veis dos figuras por la ultraderecha y por la izquierda nuevas impugnadoras incluso ni siquiera del establishment puro que de alguna manera tratan incluso de romper con la lógica en sus propios sectores políticos y hoy en día están ambos en candidaturas de sus hijos hijas parejas etcétera entonces concha su madre yo digo o sea de verdad puta para en el mundo que me quiero bajar porque entonces no hay nada ¿cachai? vuelvo a mi angustia permanente de que cuesta de pronto avisar en el mundo de la política por donde podemos conducir esta energía en un proceso interesante políticamente bueno yo creo que por ninguna parte siempre lo he dicho la política institucional es lo que está muerto y mientras más atención le prestamos mientras más energía le ponemos más tiempo se demora en morir déjame comentar algo que es bien interesante a propósito de otra cosa que es la erupción de Sichel que habla muy bien de esto estuve en unas conversas con los derechólogos de cada espera gente que sabe y Sichel es una amenación de Chadwick Chadwick está detrás de Sichel por supuesto esto nunca se va a saber ¿no? pero por la condición en la que está Chadwick pero quien está construyendo el tejido en la derecha para 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 Sichel es Chadwick porque Chadwick se quedó huérfano obviamente que David hace un tiempo que están en agendas completamente distintas en otra cosa entonces lo que un político del tonelaje de Chadwick que está zombie se resiste a reconocer su condición de muerto y entonces se inventa y se inventa bien además encuentra un buen momento para no dejar de tener existencia no se anda teniendo reuniones y operando y articulando porque la derecha es un lugar muy fáctico y por lo tanto las reuniones que ocurren tras bambalinas que nunca aparecen en la 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 que justamente son las reuniones con los directores de los medios las reuniones con los dueños de los medios son para vender a este personaje ¿está bien? por lo tanto por lo mismo yo me tomaría muy en serio a Sitcher porque tiene un tiene un padrino que de verdad la derecha está enluida pero no hay más Chadwick es el único será un zombie pero es lo único que hay hay que decir solo una cosa corta perdona solo que ayer hay una entrevista en la tercera de Hugo Herrera a propósito de Desborde porque en el fondo es muy honesta la entrevista que es muy buena es muy larga es un resumen parte de las cosas que Hugo ha hablado incluso en los seminarios en que ha estado con nosotros pero está muy buena yo creo que es interesante mirarla donde efectivamente hay una mirada ideológica profunda interesante y él trata de adosarle todo eso a Desborde hace un ejercicio de gran desprendimiento me parece intelectual y político pero bueno si yo creo que nosotros deberíamos hacer así como urgentemente antes que termine el año o sea esta semana deberíamos hacer un especial solo candidatos solo candidatos pero así es bueno corta bueno porque bueno es que además si esperamos un par de semanas vamos a tener 48 entonces va a ser cada vez más difícil ya ya me parece o sea yo a mí hoy día me escribió una persona que dice oye estoy a punto de tirar así en serio yo pensé que era una broma le digo no no me dicen en serio si estoy en serio estoy ahí viendo cómo lo hago es básicamente para ayudar a X persona que se yo pero estoy en eso entonces no es broma no es broma o sea es broma es broma pero bueno es como el rey de nuevo Juan si están todos de candidato y nosotros ¿cuándo? ¿cuándo la cosa nuestra tiene un candidato presidencial? yo tengo lo tenemos en el seminario lo tenemos lo tenemos cerramos enero con él con él con él usted quiere usted quiere castigar a la clase política ahí tiene un botito que le va a doler a todo lo vamos a hacer en el seminario lo vamos a hacer anunciar la candidatura y llorar las dos cosas juntas anótelo anótelo en el Excel anótelo en el Excel ya perdona que soy obsesivo Halifax ese es el otro que compila con Chamberlain contra Halifax contra Churchill sí el canciller el canciller es buena película esa para verla varias veces además que salió el mismo año que Durkirke entonces veía ahí una después veía ahí la otra era bueno la he visto las dos mil veces sí ya chicos un placer oye pero espérate en serio vamos a ser un estamos prometiendo públicamente al mundo la cosa nuestra que lo queremos tanto y que nos quiere tanto cuando quieran sí ya hagamos una transmisión en vivo no sé candidatos que se niegan a ser candidatos por ejemplo Iskia que dicen no no soy candidata pero es candidata o no pregunta o vamos a tener que hablar de Heraldo hablemos de Heraldo sí ya una frase una frase humillante y ya ya me gusta no sé cómo va a salir eso ya sé que va a ser algo más estimulante antes de terminar el año pero bueno está bien me gusta el desafío ya chiquillos nos vemos les avisamos al tiro en un rato a qué hora cuándo y listo ya está perfecto estupendo tenía weas anotadas oye sube la película Darío pero Darío Darío una semana subiendo la película ¿cuál película? la película la película no la has subido la subo al tiro no la has subido no se me ha olvidado no la has subido estás distraído Darío una semana oye hoy día llamé a la editorial están todos de vacación hoy es un desastre este país bueno Mirko está en la playa también trabajando aquí haciendo la cosa nuestra yo soy el único que está trabajando trabajando en los seminarios de enero por eso Florcita tuvo mucha razón cuando cambió la letra del por qué no se van del país a por qué no me voy del país totalmente muy buena ese giro ya nos vemos entonces en algunos días más antes que termine el año según prometió Mayor vamos a ver si Macari y Quiroga estamos a la altura y el 30 de diciembre ahí estaremos transmitiendo el año nuevo eso antes del Galeón Español ya chau que estén bien chau ya y voy a hacer la chau